Bienvenidos a Cairon Music. Les presentamos el combo de la guitarra Squire California Series Stratocaster. En este caso de color rojo, también disponible en negro, sunburnt y blanco. El combo que acompaña a la guitarra consiste de un amplificador Marshall MG15CF de 15W, correa, cable, púas y funda colchada. Acercate a nuestras sucursales a probarla.